XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 en punto de la tarde Esto es Noticias en Flash edición 20391 Flash En baterías de información afectados por la actividad petrolera que mantienen bloqueada la pirámide de Pemex Consideraron tardío el llamado de la diputada federal Claudia Bojorquez a cerrar los accesos a Pemex por la reforma energética La presidenta de la Junta de Coordinación Política Neida García no descartó que los diputados del PRD Respalden el bloqueo a los accesos del Estado planteado por la diputada federal Claudia Bojorquez 80 mil firmas se entregarán mañana a organizaciones campesinas al PRD para la consulta de la reforma energética Bienes y propiedades del sindicato de petróleos mexicanos y su líder Carlos Romero de Shams Podrían ser confiscados por una empresa luego de que una corte en Houston emitió un fallo definitivo por incumplimiento de un contrato firmado en 1984 Y no entregar 6 millones de barriles de petróleo A través de una red de proveedores el presupuesto de Cárdenas está siendo saqueado Denunció el diputado Francisco Castillo Embargadas serían las propiedades de los regidores incluido el alcalde de Jalpa Por el pago de laudos se alertó el regidor Ángel Mario Valenzuela Belindados serán los programas sociales del gobierno federal para que no se usen con otros fines en el proceso electoral del 2005 Reiteró la Cedesol El presidente del IEPC Rosendo Gómez explicó por qué no se apuntó para ser de nuevo consejero ni magistrado electoral En comodato el IEPC entregará al gobierno del estado mantenerse equipo de menor categoría y destruirá productos comestibles Mañana la decisión será sometida al pleno El predista Mario Yergo insistió en que sería imperdonable que los recursos autorizados al programa Corazón Amigo No se destinen a las personas con discapacidad y que al final del año no se ejecuten en su totalidad Por su parte la Secretaría de Desarrollo Social retó a Yergo a que acude a sus oficinas a disipar sus dudas respecto al programa Más de 5.000 árboles se han derribado en la carretera federal Villahermosa-Cárdenas por la ampliación de dicha vía, denunció el METAB Una persona fallecida y daños menores dejó en Oaxaca el sismo registrado esta madrugada En Veracruz el sismo dejó dos puentes dañados y agritó decenas de viviendas Unos 166 niños menores de 12 años han muerto en los ataques de Gaza, reportó la UNICEF El veneno del alacrán nativo de Colima tiene propiedades contra el cáncer y el Parkinson revelaron científicos mexicanos Y en los deportes se fue liberado al padre adoptivo de Carlos Tevez tras ser secuestrado en Buenos Aires Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Suscríbete al canal!